A nuestro paso, Bodén creía que Hugo no sobreviviría y convenció a Beatriz de llevarlo hasta la sede de la Orden en Marsella, donde tal vez pudiese contener el devastador poder de su hijo. Aunque se oponía, Amicia acompañó a Lucas hasta el puerto en busca de Joseph, un capitán de barco que aceptó llevarlos. Mientras estaba inconsciente, Hugo desató inmensas oleadas de ratas que devoraron la ciudad y Bodén murió antes de que Amicia lograse calmar a su hermano. El chico quedó horrorizado por lo que le había hecho a aquella ciudad que tanto le gustaba y la familia reunida ahora se dirige hacia Marsella. Es que, aun así, tío, se ve precioso el juego. Es increíble. He bajado un poco la iluminación, las sombras, tal, y se sigue viendo increíble. Hoy que pasó lo mismo en Goyena. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. ¡Pajaro! ¡No! ¡Eh! Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho. ¿Hasta qué hora nos quedaremos hoy, gente? Hasta las 4 de la mañana. Quiero llegar al capítulo 8, como mínimo. No mires eso. ¿Por qué no? No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... No. La isla. Tenemos que ir. Solo me curaré allí, a Amicia. Son 16. Seguro que la encontramos. Nadie me escucha. Le dije a madre que me sentía mal, pero el magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el magíster dicen saber, pero no saben. Y muere gente. Por mi culpa. Eh, eh, eh. Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Es sensible, tío. Lo hacemos mañana, la es sensible. Con las promos y tal. Y con este, ¿no? Podemos enlazar promos y terminar en la Plague Tale. Lucas, ve a ver al Capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. No tiene voz de niña. Tiene voz de niño pequeño, tío. Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. Has visto lo que pasa. La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hicisteis a Hugo. Díselo, tata. Si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Qué guapas Amicia, ¿verdad? Voy a ir a verlo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí. Te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. Esto no ha terminado. Sí. Sigue. Gracias. Qué bonita eres, Amicia, hija. Qué más guapa. Alicia. Alicia. Amicia o Aloy. Es que no le hago cara a Aloy. Es que no he jugado el Forbidden West. Mira, hay muchos escombros bajo el casco. ¿Lo sacamos? Tartaríamos demasiado. ¿Y si lo empujamos? Vamos a probar. ¿Listo? Sí. O sea, pero abajo. Se está escaventando. ¿Cómo vais a empujar esto? ¿Dónde tendréis que alcanzarlo? ¿Qué? Amicia. Síguenos. Os esperaremos. Río abajo. Vamos. Busquemos otro camino. Sí, draconis. Espero que Joseph encuentre una forma de parar. Vale, vámonos. Tío, en exteriores me va peor que en interiores. Pero bueno, como todos los juegos. Normal. No se merecían esto. Es una tragedia. Nunca creí. Ya no hay tiempo. Pero esta isla. Hugo dice que lo arreglará todo. Así que lo hará. ¿Cómo? La pregunta es dónde. Debemos encontrarla. ¿Qué pasa con tu madre? No me importa. Tío, mira el boca que lindo. Pero vas a tener que elegir bando. Pero... Es mi magistra. Vas a tener que elegir bando. Estúpido. Cofrecito aquí en medio de la nada. Vámonos. ¿Alguna florecilla por ahí? Tiene que haber una florecita por aquí. Seguro, eh. Probemos por aquí. Y calma. Si es por aquí, entonces espérate. Hay una flor por el otro lado. Seguro. ¿O no? Mira. Ah, no. ¿Me hay florecilla por aquí? ¡Eh! ¡Hay dos caminos! ¡Me estás jodiendo! Hostia, odio cuando me obligas a elegir dos caminos, eh. Lo odio que flipas. A ver, por aquí. Puedes manejar al niño y controlar la plaga, ¿no? Tranquila. Solo es un ciervo o algo así. Se me había olvidado que existían. Ya debe de haber empezado la época de celo. Para ellos no ha cambiado nada. La naturaleza no cambia. ¿Será al mismo lado? El caos al que nos enfrentamos es una parte. Pero ellos cortejan y nosotros intentamos sobrevivir. Claro. Por aquí tendrá que haber alguna florecilla, tío. Volvamos. Te sigo. Volvamos. Ah, mira. No. El rugido del venado. Ah, mira. Era para esto. Ok. Nuevo souvenir. ¿Qué es eso de los souvenirs, tío? Es esto de aquí, ¿no? Ah, es como una historia sin más. Igual que esta, ¿no? Sí. Pequeñas historias sin más. Gente, ¿os está gustando el juego? Los que lo habéis seguido desde ayer, ¿os está gustando? Merece la pena verlo. Os cierro string ahora mismo. Ratas. Desde arriba es incluso peor. El olor es terrible. Uf. ¿Y eso? No, no, no. ¿Eso qué es? Ratas. Buen temblor. Buenas ratillas que se vienen, ¿eh? ¿Qué días? Ya llegan. Ya están aquí. Alérgate a mí. Ah, que me ha escuchado Hugo. ¿Dónde está Hugo? Joder. Calentada, ¿eh? Estamos a salvo. Creo. Ha faltado poco. ¿Estás bien? Sí. Tranquilo. Está bien, Hugo. Mira, los dos están bien. Sí. Pero las ratas... No están nada. Vamos a hacerlo. Ya vamos. Vale. Sí, sí. O os gusta el string o lo cierro, ¿eh? Algo ser del otro lado. Vamos. Corre. O os gusta el chapo ahora mismo. Y nos vamos, todo el mundo. Vale. Es un primer paso. Estamos rodeados. Tiene que haber algún modo. Esas grúas. Sí. Restos. Si pueden mover escombros, quizás. Y esta tiene una manivela. Deberíamos intentarlo. Vale, pues encárgate tú, ¿no? Lucas, encárgate tú. Claro. Funciona. Eleno se mueve. Sí. Eleno. Con esto podríamos cruzar. Has visto ese agujero. De lo que son capaces ahora. No hay huevos ni de coña. Esa es la ciudad entera. Volverá a ocurrir. Este juego me lo estoy gozando, ¿eh? Yo este juego me lo estoy gozando. Que flipas. ¿Por dónde voy? Vale. Eh... Colega. Tienes que moverlo, ¿eh? Un poquito más. ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? Ocúpate de esto, Lucas. Entendido. Funciona. Eleno se mueve. Sí. Con esto podríamos cruzar. ¿Tío, ¿bobo o qué? ¿Qué? Vale, yo me puedo quedar aquí. Ah, igual puedo meter aquí un jarrón. Uf, ¿qué haces? Casi me la lían, ¿eh? Yo le prenderé fuego. Dale. Se lo marca el chavalín, ¿eh? Ya viene. Todo esto solo para llegar a Marsella. Aún puede valer la pena. No la vale. Y Hugo ya ni siquiera cree en ello. Ya. Puedo entender que se sienta así. Lista. Aguanta eso ahí. Eso hago. Allá voy. Está en modo negativa, como yo con el LOL. La tía. Sigamos adelante. Amicia. Estamos yendo, Hugo. Sigue asustado. Tengo que llegar hasta él y rápido. ¿Tu madre está allí? Está perdida, Lucas. Y él lo sabe. Será mejor que vuelvas al barco cuanto antes. Vale, espérate. Vamos a hacer esa grúa otra vez. Está en tus manos, Lucas. Ahora mismo. Amicia. Deberías decirme qué estás pensando. ¿Sobre qué? Las ratas que me dan. Sobre la isla. Te conozco. Te lo dije. Tienes que elegir un bando. Dime cuándo suelto. Ahora, suelta. Ya. Voy. Venga. Vamos. ¡Rápido! ¡Qué susto! Toma. Golpéalo contra el suelo. Vea las escaleras. Pero. ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es eso? Rápido. No durará mucho. Atrás. Largo. La pirita genera luz al impactar y permite huir de las ratas durante un rato. ¡Qué guapo! Literalmente me ha salvado la vida. Se lo ha marcado, eh. El chaval se lo ha marcado, que alucinas. Mira, hay un cofre allí. ¿Qué hago? Vale, supongo que tengo que encenderlo, ¿no? Pero el chaval, ¿qué hace? Ah, ¿tengo que ir yo? Espérate, ¿cómo le ayudo a cruzar? No me ha quedado muy claro, eh. Piensa. Ay, lo he soltado sin querer. A ver. Grande guau. Cinco meses, ¿no? A ver, tengo que cruzar yo. Es que estoy pensando en ayudarle a él. Si es para cruzar yo, pues lo suelto en encendido y cruzo para allá. Pero es que dijo, dijo ayudarle a él. Gracias. Guau. Lindo. De esos cinco meses. Oh, linda. Re bonita, bebé. ¿Él cuándo va a cruzar? Lo que prefiera. Si esa grúa moviese el fardo de él, podría ser útil. Si esa grúa moviese el fardo de él, no. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube. No entiendo. No entiendo. ¿Por qué no ha subido ahí? No entiendo, tío. ¿La enciendo y la muevo? ¿De qué me sirve? Es que no comprendo qué coño tengo que hacer. O sea, la muevo aquí, la enciendo y qué. ¿No puedo saltar ahí? La enciendo aquí, no tiene sentido. ¿Para qué? De verdad, tío. Yo los puzles, te lo prometo. Vale, parece que va en círculo. ¡Aguanta, Lucas! Tómate tu tiempo. Mientras no suban aquí. Vale, ¿pero qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Y esto qué hace? ¿Qué consigo con esto? ¿Puedo saltar o hacer algo? ¡Ah! ¿Por qué antes no lo hizo, tío? Antes no quiso hacerlo. Toma. Venga, chavales, espabila. Ah, tú sí corres con la... Él sí corre con la antorcha, ¿no? Cuando la cojo yo no corre. Vale, ¿ahora qué? Hay un cofre abajo. No puedo salir. Yo me encargo. Aquí hay otro fardo de heno. Le prendo fuego y corremos. Vale. Calienta. Un momento. ¿Cómo cancelo? Vale. Ahí hay algo, ¿eh? Espérate que hay cositas. ¡Sube! ¡Menudo grito de guerra! Vale, locos, ¿no? ¿Puedo mejorar algo? Me ayuda a coger velocidad. Me faltan dos. Vale. Falta poco. Respira. Lo... Intento. Asilito. ¿Y aquí? Vale, por aquí abajo. Putos puzzles, tío. Como los odio. Ya casi estamos. Esperemos que Marsella sea diferente. Entiendo que debo ir. En cuanto que la orden le ponga la zarpa encima será tarde. Amicia. No pueden ser todos como bode. No podemos arriesgarnos a comprobar si es así. No sé dónde voy, no sé dónde voy. Espérate. Vuelve, 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 vuelve. ¿Ahí abajo? Ahí abajo. Joder, que parece que no podía bajar. ¿Ves? Ya no corre. El chico sí corre, pero ya no. Vale, coge otra. Venga. Venga. Venga, si ya me conoces. Siempre vuelvo. Eso le decía. Pero me alegro de veros a salvo. Siento interrumpir, pero tenemos que avanzar. Y la cadena nos corta el paso. Nos ocupamos. Lucas, ocúpate tú. Encárgate tú. Controla un ferry. No necesitamos un ferry, sino soltar la cadena. En nuestro lado. Quizás al otro lado. El ferry podría acercarme. Los bajos del pontón son un desastre. Debe de haber algo atascado con la cadena. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá. Ah, se ha saltado esto. Qué oportuno, ¿no? Dale, dale. Sigue, 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 sigue. ¿Por qué no sigue? Pues encárgate tú. ¿Cómo no? Joder, con el joystick a este, tío. Me quiero morir. ¿Hay algún pasaje? Hay un agujero. Voy a entrar. Cuidado. Ay, Dios. ¿Estás bien? Estoy... Bien. Estoy muerto por todos lados. Sal de ahí. Qué rico, ¿no? Estoy lleno de cadáveres, putrefacción, tripas. Perfecto para cenar. ¿Estáis cenando, gente? Qué rico, ¿no? Me da más asco esto que corn. Fijaos lo que te digo. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde he venido? O por aquí. Ah, por aquí. Mejor a ampollas, rico. ¿Nos gustan? ¿Cómo tiene que correr esta mujer, eh? ¿Sube eso o te subo? Ah, dale. Ya puedes dejarlo. Muy bien. Lo siento, Amicia. Tengo miedo. Esta no se vea así. Espérate, esta es mejor que nunca. En Marsella estarás bien, Hugo. No quiero ir con la orden. Sé que el magíster Bodén no es un buen hombre. Ahí calentito. Ahora llega el frío. Pero esto será distinto. Su isla, madre. Ahora no, Amicia. Vale. Vale. Sea como sea, hay que quitar la cadena. Cofrecito ahí, ¿no? De los gordos, además. Espérate. Alcohol, ¿puedo gastar? Sí. La voy a dejar ir atrás. ¿Cómo llego a ella? ¿Qué hago, tío? Hay que romper algo posiblemente, ¿verdad? Gente, ¿veis algo? Loco. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? No hay nada a lo que darle con la esta. No puedo subir por aquí. No puedo arrastrarme. Mira, hay una escalera atrás, ¿eh? Eso está cerrado por una cadena, pero... No veo qué hay que hacer, ¿eh? Os lo juro que no veo qué coño hay que hacer. Pues nada, tío. Me he hecho una siestita aquí. No hay nada a lo que tengo que darle. Sigue la cadena, Amicia. Encontrarás algo. Sigue la cadena. No hay nada en la cadena. ¡Ah! Muertos en bicicleta. Como que me ha costado. ¿Se ha abierto algo por algún lado? Ah, por aquí. Atrás hay un cofre, ahora voy. Despeja el camino. ¿Ve con ojo o no? Todo esto es por Hugo, madre. Sé que no confías en mí. Pero escúchalo. Qué obsesión tiene. Céntrate. Necesita con el río de fondo. Eso es maravilloso, tío. Un cuchillo. No tengo. Oh, estaría OP, ¿no? ¿No me puedo craftear cuchillos? Debería poder craftearme cuchillos. Oye, ¿y cómo cojo el cofre ese de allí? ¿Cómo llego ahí, loco? What? ¿Cómo llego a ese cofre? Ah, mira. A ver qué hay dentro. Qué pedazo de cofre, chaval. ¿Cuchillito? ¿Qué? ¿Qué? Está francamente. Por esto, correos. ¿Qué juego fue el que me dijiste el otro día de jugarme, tío? El Slane. Podremos jugarlo mañana, tío. Ah, el Cybershado, es verdad. A ver si lo veo por descuento otro día. Otro día no, mañana. A ver si está en descuento en algún lado. Si no, me lo pillo de estrangis por internet. Tú me entiendes, ¿no? A mí sí, hija. Un buen mando, ¿no? Vale. ¿Por dónde es? Vale, eh... ¿Tengo que tirar abajo algo? Sí. Es una crack esta tía con la onda. Debería ir a las olimpiadas, eh. Había olimpiadas en 1300. Mira, no hay ninguna florecilla por aquí. Qué raro. Vale, ¿y aquí arriba para qué es? Ajá. Vale, no sé. Tío, me está costando horrores entender por dónde debo ir, eh. O estoy gilipollas, o estoy cansado, o estoy mayor. Pero bueno, me está costando la vida entender el camino. No puedo subir por ahí. ¿Qué pasa? Ah. Ah, pues mira, florecilla. Eh, ¿por qué estás ahí sola? O una florecilla. Lo siento, te voy a necesitar. Cualquier cosa que le anime. Acabemos ya. Anémona. Abunda en las orillas del Mediterráneo. Anémona en griego significa hija del viento. También conocida como flor del viento, puede soportar climas difíciles y disemina sus semillas de aspecto similar a plumas a largas distancias. En la mitología griega está vinculada al abandono y se dice que nació de las lágrimas derramadas por la diosa Afrodita cuando lloraba la muerte de Adonis. Según el saber popular, cuando una anémona sierra, significa que va a llover de manera inminente. Ah, entonces no es por aquí. Mis muertos pisados, ¿no? ¿Por dónde es? Ah, el carro era para conseguir la florecilla, pero no es por ahí. ¿Dónde es una anónima? ¿Qué dice? Era solo por una florecilla. Vamos a ver. Tenía una anónima, tremenda referencia. Yo no la pillo, ¿eh? Yo no la pillo. ¿Por qué hay algo? O sí. Ah, no, sí, por ahí viene. ¿Puedo bajar ahí? ¡Ey! ¿Puedo entrar? ¿Puedo colarme aquí? ¿Qué pasa? Hay que bajar un puente, ¿no? Vale. Vale. Algo es algo. ¡Lucas! ¿Dónde estás? ¡Madre! ¿Lucas no está contigo? ¡No! ¡Le he perdido de vista! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora debería poder volver. ¿Y esto? ¿Para qué es? Vale, espérate, que no sé para qué es esto. Aquí va a ser falta otro carro. ¿Puedo pasar el carro por el puente? Vamos, puedes hacerlo. Esto es solo otra piedra en el camino. Ah, sí. Con el elevador este. Vaya tramo este, ¿no? Un poco pesadito este tramo. Este tramo es un poquito cansino. Mucho puzzle, tío. Debería funcionar. Vamos. Vamos. Bien. Encuentra una isla. ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph. Con disimulo. ¿Giras? Vale, facilita, ¿no? Joder, ¿cómo me lo estoy marcando, tío? ¿Cómo me lo he marcado? Me he dejado un cofre en el que sea falta cuchillo. Qué pena. ¡Uh! Me lo he marcado, ¿no? Qué marcada, ¿no? ¿Cómo? Pon un iglifer en la punta de los virotes. Dispáralos a lo que sea de madera. Así seguirán ardiendo. Claro. Lucas, te aviso para usted despejado. Dale, espabila. Dale. Muévete. Ah, facilito. ¿Qué me está apareciendo hasta ahora? Una puta pasada, tío. Me muere un montón. Se me ha parado el corazón. Pero gracias por no fallar. Eran del mismo grupo que los de la arena, Amicia. ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arno? Es un problema serio. Vámonos. Así que esta es la famosa chica de la onda. Parece que si te da realmente bien eso de cargarte a mis hombres. Venga, vámonos. ¡Párale! Joder, como es un marco. No fallo ni una, ¿eh? Joder, ni una, tú. ¿Qué hay que hacer? Madre mía. Increíble, ¿no? Este hombre en carro y no falla una. ¿Puedo tirar de fuego? ¡Arned, hijos de puta! Yo sí lo quiero. Eso ha sido muy ilegal, cabrón. Si no, 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 no me habían ni tocado desde el principio. No puede ser. Ah, no. ¿No le he dado? Toma. Contro, me lo cojones. Me han llegado varias. Pero entonces tendré que haber un botón para cacharte, ¿sabes? Toma, tonto. Ay, mierda. Arde, hijos de perra. La tía va full psicópata, ¿eh? Me gusta, me gusta esta misia, ¿eh? ¡Salimos del cañón! ¡La corriente es fuerte! ¡Centraos en el timón! ¡Yo me ocuparé! ¡Más bien, chica! ¡La ballesta se te da bien! ¡Ay, puta madre! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Yo se fue muerto! ¡Ven dentro! ¡Protege a Hugo! ¡Ah, bastardo! ¡Oh, Dios! ¡Ven dentro! ¡Nos atrapan! ¡Debo liberar al barco! ¡Basta! ¡Te van a matar! ¡Ellos morirán antes! ¡Vamos, fúlsico! ¡Oh, tenemos una ballesta! Vale. Me voy a cargar, nena. Esa es mi chica. ¿Qué haces? ¡Uf! ¡Recarga! ¡Ah, no me quedan! ¡Mierda! ¿Cómo hago esto? No es muy útil esto, ¿no? ¿No te consigo munición? Se está quemando, se está quemando, se está quemando. Necesito munición, ¿eh? Ven aquí. Vale. A ver si encuentro munición. ¿Aquí? ¿El cadáver? No. Aquí. Cojonudo. Bésil. Mira, aquí hay otra. ¿Y de él? ¿Vos a recoger? ¡Ah! Hostia, pero es que necesito munición, tío. No puedo parar. Me ocuparé de él. Toma. La tía va rotísima, ¿eh? ¡Acabaré lo que empecé! La tía va rotísima, tío. Ahora, liberar el barco. Cortad las cuerdas. Bien. ¿Y el Arnaut ese? ¿Eh? Va a acabar mañana, ¿eh? No tan rápido. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! Hostia, qué putada, tú. Estoy aquí. Enséñame cómo te enfrentas a un guerrero con armadura. Pero, ¿cómo corre tanto con la armadura? Un poco falso, ¿no? Cáete. Pues llevamos un rato, Safira. Ahora de stream, una hora este juego. Pero de gameplay de este juego llevamos ya cuatro o cinco. ¿Me está persiguiendo todavía o no? No me está persiguiendo, ¿verdad? ¡Qué hijo de puta! ¿Por aquí? ¿Y el Arnaut? Ah, ya estaré. Llega el barco. Antes que él. Acabemos rápido, chica. Sal ya. No te haré daño. Te lo prometo. Tengo que llegar al barco antes. Muévete, maldito. No lo dejes. Haz algo ya. ¿Qué te jodas? ¿Qué te jodas? ¿Eh? No se ha enterado, ¿eh? Es como cruzo, tío. No tengo virotes. ¿Y si le tiro una brea? No ha funcionado, ¿no? ¿Qué te ven? ¡Joder! Pensé que la brea funcionaría, ¿eh? ¡No se tocaste! Hugo, Lucas, rápido. ¡Va por ella! ¡Alto ahí! Ah, ¿se acabaron los juegos? Yo te daré juegos. Bueno, chica, como le hagas de frente, ¿no? ¡Qué hostias! ¡Alicia, no! ¡Quietosos, ya veréis! ¡Hay que ayudarla! ¡Las ratas! Última lección. Si quieres arriesgar, debes estar a la altura. ¡Hugo! Mirad eso. Refuerzos. ¡Ya, tomar refuerzos! ¡Se burlaba! Me sacó la chapita. ¡No ten por culo! ¡Grande Hugo, tío! El Hugo carrea, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¡Amicia! Se van por su cuenta, ¿no? ¡Amicia! ¿Qué hacéis? ¿Qué... ¿Qué hacéis? Van a ir a la isla. Juntos. Y con Hugo, tío. Igual podemos utilizar su poder en algún momento, ¿eh? ¡Ah, qué juegazo, tío! Hugo, ¿qué te parece si vamos al mar? Solos tú y yo. Busquemos tu isla. ¡Qué lindo! Capítulo terminado, ¿no? Imagino. A nuestro paso. Completar capítulo 5. Abandonarlo todo. ¡Uf! ¿Quién es más pro, Amicia o Aloy? Ya que lo menciona Corsario. No saben manejar un barco. ¿Eh? Mamá y Lucas. Estarán bien, Hugo. Son muy inteligentes. ¿Sangras otra vez? Sí, me la debería curar antes de que se infecte. ¿Por aquí hay agua? Sí. Qué lindo sugo, ¿eh? Es muy lindo. Aloy de lejos. Es que yo no he jugado el... ¿Cómo se llama? Forbidden West. ¿Cómo se llama el juego? Forbidden West es el segundo. ¿Cómo se llama el juego, tío? Horizon. Eso. Horizon. Yo no lo he jugado. Pero también Aloy tiene más herramientas, ¿no? Tiene... ¿Es tu isla? El rollo ese del robot. Y tiene un arco y mil cosas, ¿no? Una isla con dos dientes. ¿Sabes? Creo que la he visto. En un cuadro del laboratorio de Bodden. Así que existe de verdad. La montaña. Es verdad. Había una montaña en la isla, esa. Despacio, por favor. Sí. Nada, tranqui, Fredo. El Horizon está en Steam, creo. Si quieres jugarlo algún día me lo pillo. Ya está. ¿De verdad? Genial. Gracias. Se te da bien. He tenido mucho cuidado. Qué lindo. Buen trabajo. Vamos, caballero. Encontremos su isla. Sí. Qué lindo. Vale, si me doy la vuelta, habré una florecita por aquí, ¿verdad? Grande el Godby con esa sub-regaradita, ¿no? Grande el Godby. Muchas gracias por esa sub-ameju. Se ve muy lindo aquí, ¿eh? El juego. Gente, decidme que no se ve precioso. Mirad el movimiento de la vegetación, loco. Hola, Mayali. Versiones, ¿cómo estás? Mirad el movimiento de la vegetación, las mariposas. Y tengo el juego en medio, ¿eh? Las texturas están altas. Pero temas como las sombras y la iluminación las he bajado un montón. Para mejorar el rendimiento, porque mi PC está un poco ahogado. ¿Cómo llegamos a una isla? En barco. Cuando sepamos dónde está. ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará, pero... No te preocupes. ¿Y crees que esos bandidos los seguirán? No. Estarán seguros. Pero no tienen armas. Huirán o se esconderán, Hugo. Ah, por ahí no puedo ir. Vale. Con razón no me he dejado a seguir. Mira el fondo. ¿Cómo se llama eso? La distancia de dibujado, ¿no? O la distancia de rendering. Qué guapo, tío. Qué lindo. Qué juego tan bonito. Mejorate de un bajón feo que tuviera hace unas horas. Mientras estés mejorando... Muy bien. Tío, qué bello. Me cago en la puta. ¿Qué es este juego? Qué bonito es. Vamos a ver. ¿Qué es esta belleza el videojuego? Venga, te encantan las flores. ¿Qué estás inventando? Si me voy a la polla. What's name? Boluda. Todo el rato con mi... Ahí, machacando. Mira las abejas. Las abejas un poquito pochas. Bueno, es normal, ¿no? Mira la abeja, mira la abeja. Mira la abeja, tú. Mira la abeja, tú. ¿Qué es esto, tú? Ah, tampoco se le puede pedir más, ¿no? El modo foto es una pasada, ¿eh? El modo foto es una pasada, cabrón. Buah, qué bello, tío. Pero, ¿y si se hunde su barco? Hugo. ¿Crees que saben nadar? Estarán bien. ¿Seguro? Sí. ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó antes que tú hasta él. Ahora, ¿por? Porque eres un poquito gallina. Pues no, lo serás tú. Demuéstramelo. Tres, dos, uno. Vas a ser una gallina. No, no empieces a sangrar otra vez. Voy ganando. Te sangra. Se me pasará. Está echa polvo esta mujer, ¿eh? Está en las últimas, la pobre. Sí que la tiene. Entre los traumas que lleva encima, la ansiedad y el daño. Está en la mierda, la pobre, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Qué pluma tan bonita! Es muy suave. Y muy azul. Se habrá caído de aquel nido del árbol, ¿lo ves? Sí. Buscaremos otros nidos. Y seguro que encontramos más plumas. Sí. Mientras tanto, te haré un pájaro. Uno, caballero. Arrendajo, añadió a la colección de Hugo. A la colección de Hugo. Ah, a la colección de Hugo, vale. Sentinela de los bosques, cuyo fuerte canto alerta a las criaturas que nos rodean cuando se acercan depredadores. Cuenta la leyenda que fue acusado falsamente por los otros pájaros, y todos fueron condenados a darle una pluma. Quizás por eso se le considere un emblema de la luz, gracias a su plumaje brillante y colorido que ilumina hasta los lugares más oscuros. Si encuentras sus plumas, te otorgarán la energía para curarte y no rendirte jamás. Qué linda, ¿no? Contré flores bonitas cuando salí con Lucas. ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas. Vale. Ven a carparlo, Jari. Pues, sí. Aún te duele. No. Lo que me duele es que... Soy una gallina. Pero una gallina buena. Qué simpático. A la próxima te dejaré ganar. Es que es muy buena ella, solo que sí, en batalla se le va la olla. ¿Lo has oído? ¿Qué es? Cantos. Parece una misa. ¿Hay una iglesia aquí? Vamos a verlo. ¿Qué es eso? Un mercado. No, estamos muy lejos de la ciudad. Pero los cantos vienen de allí. Igual conocen la isla. Sí. Vamos a preguntar. ¿Alguien reconoce la canción que se está arabeando? Somos peregrinos, así que rezamos por el éxito de la travesía. Ah, estáis de camino a Roma. Exacto. ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla. No sabemos mucho de ella. Nuestro líder, Perru, conoce la región bastante. Perru. Nos ayudará. Lo encontraréis junto a las ruinas. Él es quien dirige la misa. Aunque deberíais descansar un rato. No tienes buen aspecto. Esta peña va a ser rara, yo verá. Va a ser el típico grupito de caníbales. Pero va Snake, ¿cómo vas a querer pegar una patada a Hugo? ¿Qué te pasa, psicópata? Mira lo que lindo es. Mira lo que lindo es. Eres una psicópata, eh. Mira a Hugo. Bueno, aquí no se ve bien. Eres una psicópata. El niño es súper cute. ¿Algo por aquí? Hola. Qué majo, ¿no? Ahí hay un columpio. Eso es un logro, eh. Seguro. El de casa siempre estaba roto. Sube. Te empujo. ¿Sí? ¿No quieres columpiarte tú? No. Te empujo yo. Estás cansada. Qué lindo. Encima es súper buena gente el niño. Como quiera su hermana. Bad name, psicópata. No te hagas daño. Estoy bien. Cierra los ojos e imagina que vuelas. Bueno, dale algo más fuerza, niño. ¿Tendrá columpio nuestra próxima casa? Buscaremos una con árboles alrededor. ¡Oh, sí! ¡Manzanos! Oye, creo que he volado bastante. ¿Volvemos ya? Sí. Vaya, muchas gracias. No, souvenir. Imagínate que vuelas. Qué ganas de tener uno. Primero a la isla y luego a casa. Vámonos. ¿Veremos al papá en Roma? Quizás. Si tenemos suerte, habrá miles y miles de personas allí. ¡Qué ganas! Bueno, preferiría ir a mi isla. Seguro que es mejor. ¡Shh! No digas eso. Ese niño muere. A ver, técnicamente está condenado por la mácula a morir. Hola. Hola. Ahí está la misa. Es perruel. Escúchame, ¿qué tenéis contra el niño? Decídmelo. O sea, en serio. No voy a jugar hasta que me digáis qué os pasa con el niño. ¿Y de atrás? ¡Shh! Sí. Lo veréis cuando acabe. Oh, perdón. Esperaremos aquí. Gracias. Se habla muy bien. Es muy cute. Estáis amargados. Podéis ir. Gracias. Amén. ¿Qué? Amén no significa gracias, ¿sabes? Ah. Hablemos con él. Amén. Hola. Ah, hola. Bienvenidos. ¿Sois nuevos? Pues sí. Bueno, es que nos hemos perdido. ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo. No. Buscamos una isla. Onichan. Tiene dos dientes. Hay un pájaro. Y un laguito. Y flores. Buscamos una isla con dos grandes montañas. Nos dijeron que nos ayudarías. No de memoria. Pero tengo un viejo mapa del mar Mediterráneo por aquí. ¿Cómo se da un oso? Qué lindo. Mira qué lindo es. Gracias. Sería perfecto. Buena gente. La bestia. Esperad. Buscamos a un niño y a una niña. La chica ha matado a varios soldados y va armada. Por orden del conde de Arlés. Registraremos el campamento. Vamos. Reconozco la culpa cuando la veo. Pero me da igual. No entregaré a un niño. Grande. Seguidme. Me cae bien este tío. Hay que sacaros del campamento. No os separéis de mí. E intentad pasar desapercibidos. ¿Qué pasa? Abrir paso. Despejar las tiendas. ¿Os dais cuenta que el juego no tiene ni un solo momento de paz? Bueno, sí tiene momentos de paz. Pero no tiene el típico momento en el que llegas a una ciudad y estás media hora andando vueltas, hablando con la gente, misiones secundarias, no tiene nada de eso, ¿sabes? Llegas a un sitio, hay una falsa paz y de repente todo se va a la mierda. Otra vez otro momento de paz, a la mierda. Me mola, tío. Es un juego que está constantemente... Esta gente full secta. A ver, sois mil contra diez soldados. Escondeos bajo el carro o os verán. Yo me ocupo de ellos. Saltáis encima y los reventáis. O se pongan bobos. Hay motivos, pero... ¿Quién sabe? Menos es nada. Iremos a ver. ¡Adelante! Atentos, no bajéis la guardia. Buena idea. Vamos ya, amicia. No, espera la señal. Eh, tú. ¿Yo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta profesión? Día libre. Venid con calma. Vamos. Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar. Un caballos. No olvidaremos esto. Gracias. Tened cuidado. Vamos, tenemos que salir de aquí. Qué grande, ¿no? El perre. Un purru. Perre. 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 Se lo ha marcado. Algunos han visto a un chico y a una chica cruzando el campamento. Busca. Oh, no. Rápido. ¡Hostias! Hermano, la herida. La herida de la cabeza. La herida de la cabeza, tío. Pobrecita, tío. A ver la cabeza. Joder, cómo la tiene, tío. Matadla rápido. Tenemos que marcharnos. Sí. Debemos seguir moviéndonos. ¿Dónde estamos? Parece una cantera. Vamos a entrar. Está oscuro. No nos queda otra, chicos. No sé si hay otra forma. Por aquí. Vamos adentro. Vale, que hay cosita, ¿no? No debemos quedarnos a la vista. Me falta una herramienta para poder ponerme esto, tío. Ballesta. Usar un metal más flexible para la extremidad de la ballesta permite a Missy recargarla mucho más rápido. Recuperar los de los cadáveres. Eso es tope. Pero esto me permitía usar una herramienta irrompible. O sea, puedo mejorar sin utilizar la herramienta. Eso está increíble. Quiero darle a ese por eso, ¿eh? Bain, Bain. Cállate, niño. ¡Eh! Cofrecito. ¿Cómo me ayuda a levantar el... ¿Has visto? El niño me ayuda a levantarlo. Y nada, y lo odiáis. Que sois... Sois personas horribles. ¡Ojo, Pikachu! ¡Pikachina, Rai! Linda. Muchas gracias. Gracias, Pikachu. Bienvenidos y bienvenidas. No digo nada. ¿Cómo lo sabes? Lo... Lo noto. ¿What? Serán las ratas. Puedo sentir... Mejor. Muchas gracias. ¿Estás seguro de esto? Sí. Tranquila. Malas. Soldado. Una conexión entre Hugo y las ratas. Sí. Los veo. Están aquí. Soldados. Espera. ¿Cómo? Esto es el eco del... Las ratas. Sienten la sangre de la gente. Y yo también. Es como un ruido. Como el eco. ¿Y dónde están? Cerca. Vienen. Puedo hacerlo otra vez si quieres. Ya ves a Pikachu. Vamos, con cuidado. Atentos, soldados. Están atrapados. No pueden salir. Y los trabajadores. No es una mina abandonada, ¿no? No me vengas con tus supersticiones. Es el capitán a quien deberíais temer. Esa niña lo ha hecho enfadar más que un millar de ingleses. Guapísimo esto, ¿eh? Del eco. Hay un cofre ahí, tío. Qué linda Pikachu. Espero que te haya ido muy bien el stream. Qué fuerte, tío. Que a las seis horas de juego todavía estamos desbloqueando... Desbloqueando cosillas, ¿sabes? Desbloqueando nuevas mejoras y habilidades y de todo. Está guapísimo. Puedes esconderte, pero no escaparás. Bueno, eso es tu opinión, ¿eh? Han ido por aquí. ¡Los encontré! ¡La puerta arriba! ¡Tiene el mal aspecto! ¡Que os jodan! Estoy bien. Las ratas hubo. Suponen una amenaza. ¿Van a salir? No. Están no juntas. ¡No juntas! ¡Céntrate en ellas! La chica... Guapísimo lo del eco de las ratas. Guapísimo. Están aquí también. ¿Cómo salimos de aquí? Está poseída. Hay que quemar su canabel. Muérete. Cuchillito. Nice. ¡Imbécil! Este tiene casco, ¿no? ¿Os está gustando el juego? A mí sí. A mí particularmente sí. Muchísimo. Hombre, también es porque... A mí el primero me encantó. O sea, a mí el primero me fascinó muchísimo. ¡Ahí veré allí! ¿Tiene casco ese? Creo que sí, ¿no? ¿Tiene casco? Sí que tiene casco, cabrón. ¿Cómo me cargo a ese tío? No sé muy bien por dónde es, ¿eh? De locos. Cofrecito, ¿no puedo cogerlo? Aquí, una trampilla. Es nuestra salida. Pikachina, aquí en este chat odian a Hugo. Estoy por banearlos a todos. Me quedo solo, ¿eh? Mierda. Mierda. Me llaman brujas. ¿Les puedo llenar de brea? Mucha gente, tío. Vale, aquí tendré que ir con sigilo. Supongo, ¿no? Vale, le puedo tirar una de esta de brea. Silencio. Ah, que no tengo de esto tampoco. Jarroncito. Le puedo tirar un jarrón de brea a este pavo, ¿eh? Me quedo solo. Vale. 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué de qué? ¿Qué extraño? Espera. Cuidado. Estás demasiado cansada. Y el arquero y ese tonto les puedo borrar la cabeza, ¿eh? Atraparé al culpable. Ah, están por aquí, seguro. No, no, no. ¿Eh? Asoma, asoma. Asoma. ¿Cómo de diablos? Los he perdido. Rápido. Atrapándanos incluso es allí. Hay un cuchillo aquí. Espérate. Quiero cargarme a ese cabrón. Dispara. Vale. Vale, Pikachina. Buenas noches. Muchas gracias. Recordad. El conde de Arlés quiere que purguemos la escoria. Esta chica ha matado a vuestros hermanos. La ejecutó. No te muevas. ¿Virote? Coge. ¿Esto qué es? ¿Esto es Brea? Eh, matemos a esos desgraciados. Diría que sí que recogí el cuchillo, ¿no? A ver. Sí. Sí. Sí, sí, tomé el cuchillo. Se acabó de ser buena onda, tío. Queda S y S. ¿Solo quedan dos? Ah, que Hebrea. Mierda. Ese tiene armadura. No hace falta matarlas a todos tampoco, ¿eh? Cobrecilla. Buscaremos otra puerta. Me da mucha pena a ella, tío. Mira la cabeza como la tiene. Oh, no. Me duele mucho. No sé si podré. No. Nos iremos. Te protegeré. Iremos a la isla juntos. Sí. Tenemos que salir de aquí. Pobrecilla, tío. Está hecha polvo. ¿Qué es eso que está de arriba a la derecha, tío? Hago lo que puedo. Ya sabes. Huele fatal. Ay, cadáveres. No, no, no te mueras. Estoy muy maresa. No, no te duermas aquí. Vamos, despierta. ¿Qué? No, no. Ya vienen. Amicia, vamos. Amicia. Despierta. Está aquí, Amicia. Tienes que despertarte. Se la comen, ¿eh? Voy a jugar con Hugo ahora. Puedes mover la horda y orientarla. Hostias. Hostias. Esto es increíble. ¡No animañas! Yo qué sé. Godric, en el primero no podías. ¿Se oyen ratas? Tranquila. Nos han ayudado. ¿Qué? Mirar. ¿Qué ha pasado aquí? Se están comiendo a nuestros hombres. Cuidado. Soldados. No. No puedo. Tranquila. Yo me encargo. Qué grande Hugo. Como carrea, ¿eh? Te lo mostraré. Ahora Hugo puede controlar a una horda de ratas. Mantén pulsado para crear una conexión con ellas. ¡Hijos! Espera, ¿qué pasa? ¡Qué guapo, tío! Ya está. ¿Qué has dicho eso? ¿De verdad has...? Sí. ¿Puedes levantarte? Debo carrea, que flipas. Debo hacerlo. Pero mi mejor que hacer ese... Utilizar ese poder te va rompiendo por dentro, ¿no? Le va... Le va dañando. Venga. Vámonos. De verdad las has controlado. Sí. Me han dejado usarlas. Vale. Bueno, pues vámonos. Me voy a dar más alcohol. Ocúpate a los soldados. Claro, pero yo no puedo ir por ahí, ¿no? Vale, eh... Ok. Ah... 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 Ah, pero no puedo hacerlo de controlarlas cuando me dé la gas... Ah, sí que puedo. Vale, ¿cómo hago esto? Ti, 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 ti... Entiendo que así. ¿Cómo estás tú? Las... Oigo en la cabeza. Es un pitido. Las... Las has controlado como antes. No como antes. Me he metido en su cabeza. Cuidado. No deben controlarte a ti. La mácula quiere dominarte y usar tus emociones. Debes tener... Quieta, quieta, por favor. Un punto joystick. Vale, entiendo que debo ir... A la escalera. Eh... ¿Cómo hago esto? Brea. Alcohol. ¿Las puedo apartar o algo? No. No entiendo. ¿Cómo cruzo, tío? No tengo... No tengo... No tengo vasijas. A ver. Con fuego podemos cruzar. Ya, pero... ¿Qué fuego? ¿Cómo lo utilizo? Es que no sé cómo cruzar. No me queda fuego. Extinguis. Brea. Ignifer. ¿Cómo cruzo esto, tío? No, no puedo mover las radas. Las voy a utilizar para atacar, pero no para apartarlas. ¿Cómo coño hago esto? No tengo ni puta idea, eh. No tengo ni puta idea de que... Es que claro, sin el jarrón no puedo crear un campo en el suelo, ¿sabes? Y tampoco puedo volver atrás. Lanzar Brea con la mano. No, no. A ver, allí. Brea. Claro, es verdad, jojones. La Brea es un campo más grande. Nah, soy gilipollas. Soy gilipollas. No hay otra. 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 Vale, ¿y aquí? ¿Y aquí? ¿Puedo pasar por un ladillo? ¿Cómo cruzo ahí? Voy a tirar esto Ahí se me quema el niño Se me quema el niño La interacción con las ratas es porque hay un cadáver Y seguramente ha dropeado algo No sé si es por aquí la verdad Grande, niño Podríamos usar esas Están limpias Ale Te hará sentir mejor Espero ¿Cuál es? Yo no... Esa Quieta Que lindo ¿Qué color quieres? Ah, esto era un secundario Esto era alguna cosa secundaria Me ha costado salir de ahí Tengo una ballesta Vale ¿Esto qué es? Alcohol Alquimista Fabrica 100 municiones Me han dado un logro Hay peña por aquí Amicia Hay ratas ocultas en las cubas Quizás podrías Probar a sacarlas Pobresilla Tío Está hecha polvo ¿Con fresito ahí? O sea ¿Puedo? Espérate un momento What Coménoslo Me encanta Ese lleva antorcha Ese no puedo Me flipa Esto Concéntrate La polla Dios He hecho Se lo merecen Sí Pero ten cuidado Sí No No cometas Los mismos errores Que yo Por favor Mira las ratas Le mete un flechazo Está muerto Cuidado Alimaña Cofrecito Cofrecito Lo tengo a tope Tío Vale Ahora Ah no ¿Echarí tres con esto? Una cantidad De recursos Cofre gordo Restos Es un cofre gordo Vale Lo necesito ¿Ese tío tiene antorcha? Ese tío no tiene antorcha ¿No puedo controlarlas? ¿Por qué no puedo? No puedo controlar esas Le puedo meter un flechazo Lo suyo Lo suyo Lo suyo era utilizar ratas Pero No me dejo Vale ¿Cómo hago esto? ¿Dónde van? Necesito coger ese cofre ¿Puedo mover estas ratas? ¿Por dónde puedo romper eso tío? Ah no me deja salir Vale Por detrás le meto una onda ¿No? Y lo abro A mi tía Las ratas me llaman Les gusta que las use Por eso Pues úsalas Sin miedo bebé No me dejo utilizar esa Esa de aquí Vale Tengo que cargarme esos dos de allí Pero estos dos son muy... En serio tío ¿Cruzado? Tenemos compañía Hay alguien escondido por la zona ¡Buscadlo! Pero ¿Por qué me pillan? No entiendo Tengo toda la jugada ¿Eh? Está ¡Ven conmigo! ¡Ahí, intrusos! Te la voy a liar Mira Hugo como se quema Facilito, ¿no? Vale, entonces ¿Qué salgo yo? ¿De qué? ¿De qué? Hombre, que se haya algo útil Pero ¿Cómo entro, tío? O sea, tengo que... Ah, que hay más peña Nada Ni se ha enterado Vale, entonces aquí tengo que tirar esto No No, no, no ¿Hugo? ¿Hugo? ¿El niño qué hace? ¿Qué hace el niño? ¿Está bugueado? ¿Pero controlas para qué? Si lo controlo Si lo controlo No puedo moverme yo O sea, si controlo las ratas No me puedo mover yo Ah, este no tiene No, no tiene cascos Está muerto Esta tía es increíblemente buena Esta tía es muy pro Vale, he recuperado el... La vasija que me faltaba Aquí hay más telas ¿Qué he recogido? Restos Un cofrecito Pero a las ratas no me dejaba... Los trabajadores han muerto No es culpa tuya Lo sé, pero no para nunca A las ratas no me dejaba sacarlas de ahí, tío Ya está, ¿no? He matado todo el mundo He matado todo el mundo Estoy orgulloso Eh Salirte estoy a tope Bueno, espérate El salitre... No, no, el medio, ¿no? Sí Puedo mejorarme esto, ¿no? Desde aquí Nos facilitará las cosas Instrumentos efectivos Mejora al máximo los instrumentos Vale, ya no me hacen falta herramientas Para mejorar nada Solo restos Por fin Vale, Godwin Por fin Sin prisa Hostia, ¿qué hago yo con este pavo? Es el mordisco de la bestia ¿Qué? No Estamos agrafados Ya es algo personal ¡Sois míos! Cuca su punto débil Da igual Lo acabaré Me ocuparé del frío también Ya hay demasiados piojos en estas tiendas ¿Cuál es su punto débil? No te alejes, Hugo Nada de orcas Os aplastaré la cabeza Soy el brazo de la ley Y seré su ejecutor Vale, se me ocurre Arde, cabrón Pero mírate Familia Mira la espalda Sí Lo veo Debo ganar tiempo A tumbirlo No creéis que serán Los entros No, chaval Vale, vale Lo he visto ya Hay más asome, tío ¿No? Cáete, tonto ¿Dónde estaba la vasija? Eh, no vi una vasija ahí en medio ¿Dónde está? Vale, la sal Ah, que lo ha roto todo el tío Estaba ahí la vasija Y seré su ejecutor ¡Maldita bruja! Te aplastaré la cabeza Pero mírate Déjame moverme, tío Sí Lo veo ¿Dónde está? Ha hecho de spawn Bueno, pues Bastante pocho el combate Bastante pocho el combate Me esperaba mucho más Me esperaba Tener que hacer eso varias veces Y son Mira, están ahí Ya vienen No puedo Tienes que ocuparte tú ¿Estás segura? Hazlo Vamos La polla, tío Es chata que esto es la polla Mantén el control, Hugo Está perdiendo el control igual que ella, eh ¡Venid viniendo! ¡Os envidáis de vosotros! ¡Te comeré! ¡Traedlos! ¡Me los comeré a todos! Un psicópata ¡Esto ya es demasiado! ¡Para, Hugo! ¡Te estás descontrolando! Habilidad de agresividad es bloqueada Agarradora ¡Ahora, Missy! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Esto es correr! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ha pasado? Te sacaré de aquí Lo he vuelto a ver Lo siento Lo siento Lo, lo conseguiré Te empujaré Arriba Amicia, ven No puedo Por favor Amicia, vamos No puedo Amicia Por favor No jodas, eh No Amicia Capítulo 7 Malhechores Completa capítulo 6 ¿Es ese quién era Arnau? Estás bien El perro Dice que nos llevará a la isla Sabe dónde está y dice que se llama la cuna Espera Va a conseguir un barco ¿Este quién es? No Amicia ¿Es ese quién coño era? ¿Qué? Y en casa teníamos un perro Pero no lo veía mucho Porque no podía salir Ah, era Arnaut Así que imaginaba que jugaba con él Ah Ya veo What? ¿Es aquí? ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ojalá sea grande Está cerca Soltaré los caballos Iremos más seguros andando desde aquí ¡Gaviotas! Solo quiero verlo ¿Puedo? Un tío es enorme, eh Van dos días ya Bien Ya está Creo Deja que respire Te va a doler de vez en cuando Respira y relájate Tu voz no ayuda Deja de hacerte la dura Quizá aprendas algo Vale Dime por qué has vuelto ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué no debería dejar Que las ratas me libraran de ti? Guerreamos con el ejército del conde La escoria de Provenza Algunos hombres Mis amigos Han muerto O han huido Es cuestión de tiempo que den conmigo Así que estás huyendo Sí La soga aprieta Pero tenéis algo que yo no tengo Ratas La forma más segura de huir Para un hombre buscado Sé dónde está la isla Solo debéis Mantenerme vivo Hasta que lleguemos Amicia, ven Mira esto ¡Ya voy! Ten mucho cuidado Esto Es un recordatorio De que deberían matarte Con todo su coño ¿Y bien? ¿Qué tienes? ¿No lo hueles? Huele a los caballos Y... Dios, ¿soy yo? No Que huele a algas Vamos El mar Confío más en él Que no aquí Viste a otra ciudad Es verdad Yo también El... ¿Cómo se llamaba? Buró Serás bicho Serás bicho Amicia, estamos aquí Nada, que juego tan bonito Hugo ¿Te encuentras bien? El mar, tío Vamos No estamos aquí por las vistas Antes dime ¿A dónde vamos? A por un barco Conozco a alguien ¿Quién? A cierto contrabandista Con un barco rápido Ya Más criminales Sí Acostúmbrate Esta es tu vida ahora Así que si quieres llegar a la cuna Después de liarla Toma ese barco Nada diez putas millas Pues yo sí que quiero ir en barco Ah ¿Has visto? El chico tiene actitud Increíble Es el capítulo 7 u 8 El 7, ¿verdad? Ah, 7 malhechores El juego es largo, ¿eh? Por cierto El juego dura unas 15 a 20 horas Salta Yo te cojo Oye, cuidado Gracias Vale Podríais esperarme Eso Sí que pesas Tu hermana te alimenta bien Me gusta comer Hola Mira, tía La playita, chaval Dejad de correr tanto El que corre es él Más lento enano Tenemos heridos Que considerado Ese tío morirá en algún momento por nosotros Ya verás No por nuestra culpa Sino por salvarnos O protegernos Seguro Me da a mí Mira la joya de la arena ¡Qué montón! ¿Es un ejército de pájaros? Eso parece Yo creo que deberías dar el toque de carga ¿Puedo? ¿Amicia? Si quieres Pero no te alejes Vamos, soldado ¡Carga! ¡A la carga! Si hubiese más como él en nuestras filas Habríamos echado a los ingleses hace mucho tiempo ¿Qué sabes de la guerra? Era caballero por aquel entonces En Guyena Somos de Guyena ¡Qué perdición! Pues sí Si le veo buen tipo y todo Sí Esas ya no vuelven Tengo madera de soldado No lo dudo Ni pensarlo Un día será mayor y podrá elegir Ese pez colgando de ahí Significa ratas ¿Verdad? Este pez colgando aquí Significa ratas No me jodas, ¿eh? Como Hugo se pone atrás Qué guapo Parece tranquilo ¿Vivirá alguien aquí? No lo creo Pues yo viviría aquí Frente al mar Por aquí Sí Resina Debe de ser un ave marina ¿Una gaviota? Ah, por aquí no es Es por una pluma Y es toda tuya Mira Me gustan las gaviotas Gaviota reidora Vamos a ver Mira, ha conseguido todos Hasta la mitad Estabas en la mitad del juego, ¿eh? Me faltó el segundo, tío Sociable y ruidosa Suele formar bandadas En orillas y dunas Tiene un gran significado Para marineros y náufragos Si escuchas su llamada Pronto verás tierra Y volverás a casa En el folclore popular Simboliza el vínculo paternal Soñar con una gaviota Señal de una despedida dolorosa Para la madre Mientras que contraer Una de sus plumas Significa libertad Y emancipación de la familia Bonitos detalles Aquí las llamamos Gaviotas reidoras ¿Cómo? ¿Ves? Te estás convirtiendo en una Vamos Hay que volver ¿Esto es una trampa? Llegamos No me digas Que esa es tu barca No Pero nos llevará Hasta ella ¿Ves el poste? Tiene una cuerda Tira de ella Para acercar el barco Mientras yo empujo ¿Puedes? No sé yo Quizás se rompa Avísame cuando estés Yo te ayudo Amicia Bien Un poco más ¿Qué? Atrás Pero qué Ratas Mierda Mierda Les caes bien Parece ser Está clarísimo Sí Estoy mal de la cabeza Dios Venga ya Anda Te despejamos el camino ¿Cómo? ¿Cómo? Muevan La última vez No salió bien Ahora es distinto Sé hacerlo Sí Probemos Con cuidado ¿Vale? A los testigos de Hugo Subirás un nivel de estrés Usalas con cuidado Para no sobrecargarlo Vale Te están Te están obedeciendo ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde has aprendido eso? Comiós el pescado Andando No nos Seguirán ¿No? No lo sé Depende de lo rico que estés Ratas inmundas Sin acritud De enano ¿Y ahora qué? Escucha El barco ¿No? Tira Venga ¿Qué haces tonto? No entiendo Ah Vale Por detrás Coño Pensé que íbamos a utilizar El barco este Joder Pensé que íbamos a utilizar El barco Tío ¿Por aquí están tus contrabandistas? Sí Es un atajo Pues hay ratas en tu atajo ¿Sabes? Sí Por tanto menos soldados Y tenemos al crío ¿No? Dios No me gusta nada esto Eh ¿Es un soldado allí? Ah no Vale ¿Cómo hago esto? ¿Qué es eso? Es lo que usaste Contra mis hombres Alquimia Una receta secreta No quiero la receta Quiero que sirva Ya verás Espérate Eh Brea Pero ahí no puedo pasar Ah vale Ah pues no Pues su frasquito Ufff Que close Pero si le tengo frasco ¿Cómo lo hago? ¿Y el Arnau? ¿Por qué no viene? No puedo llegar hasta ti Corre Sube Lo haré ¿Cómo le ayudo ¿Cómo le ayudo tío? Ah Esto servirá ¿Ese palitroque? Tú Sígueme Toma Atrapa Ay mi madre Ay mi madre No os separéis Nos vamos Lo dejo en tus manos Sin empujar No por ello voy a ir más rápido Perdona Es que cualquiera Se relaja Esto nos pasa mucho Espérate Espérate un momento Vamos a reiniciar esto Ah ha cruzado ¿Cómo coño ha cruzado? Aprovecha el bug ¿No? Aquí decido yo Y tú obedeces Mientras salgamos con vida Alcohol ¿Por dónde es tío? Ah ya sé Palito y pa' la derecha ¿No? Oh Dios Joder ¿Qué es eso? Es un nido Un nido Es que entremos ahí Pues sí No deberíamos Eso o quedarnos aquí Un carro Abandonado por tus contrabandistas No veo ¿Por qué? Pues venga Vale Coged aire Vamos Va a ser horrible Amigo Un nido chaval Venga Si hasta el crío Tiene miedo ¿Estás segura? Segura de que no hay otra La luz del carro Nos protegerá No estoy preparado Qué peste ¿Qué es eso? Están dando escalofríos Calaveras, cráneos Con las cosas Que acaban Como personas Me cago en Decías que vivíais en Puyena Allí empezó todo ¿Sois? No lo hice queriendo ¿Fue cosa tuya? No puede controlar Estamos sufriendo esta lacra Tanto como los demás Nos merecemos este infierno Que se acabe ya Llegaremos a la cur Y te curaremos Qué locura Hay maderas abajo Supongo que les pobren de fuego ¿Cómo lo hago? Reciclar Deberíamos irnos ya ¿Por qué? Es peligroso Y tú también Y yo más Pero lo necesitamos Necesito que bajéis Bueno Vale ¿Ahora qué? Hay una palanca Vale ¿Cómo hago esto, tío? Tengo un solo tarro No entiendo Con un solo tarro ¿Qué hago, tío? Amicia Mira los cristales amarillos Es Episanguis Episanguis ¿Qué pasa? Es verdad Ha vuelto Arnaud Por fin Hay cristales amarillos Cerca de ti Rompe uno Y lánzamelo Vale Estoy listo ¿Qué onda? ¿Cuánto negas? Pásalo Episanguis Episanguis Odoris 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 Probémoslo ¿Y para qué es esto? Arnaud ¿Ves ese piso elevado Con la manivela? Atrás de las ratas Corre hacia él Sí, lo que sea Despeja el camino De Arnaud O sea, ¿puedo hacer así? No puedo alcanzarte Mierda Espérate ¿Dónde tengo que tirar esto? ¿Aquí? ¿Dónde tiro esto, tío? ¿Dónde tengo que tirar esto? ¿Dónde tengo que tirar esto? Ahora tienes razón Funciona Sí No sé qué has hecho Pero me ha salvado el pellejo No hemos salido aún ¿Qué es esa manivela? Ni idea Podríamos probar Dale, prueba Empiezo a estar cansado ya, ¿eh? No, es que no veo bien las cosas, tío Dale Cárgate tú de esto, Arnaud Vamos Podrías aprovechar algo así, ¿no? Con tu magia Con la ballesta ¿Qué es eso? ¿Y qué hago con esto? ¿Prenderla en fuego? ¿Quizá? Vale, para Voy ¿Y qué consigo con esto? Tío, me está costando un montón enterarme de qué hacer Estoy agotado ¿Qué hago allí, tío? ¿Qué hago con eso? ¿Tiro esto a algún lado? Tu turno, Arno Por mí, bien ¿Pero para qué es esto? No entiendo Pero como hago para que él llegue a mí Es que no... No me queda claro Qué tengo que hacer Y como tengo los recursos limitados No quiero gastarlos Voy a tirar esto aquí Voy a tirar esto aquí Avanza Amistia Podrías disparar a la tabla con la ballesta Funcionaría con el Odoris Ah, que no tiene que hacer esto Es que ¿Por qué me dices lo de Odoris ahora, tío? ¿Por qué no me lo dices antes? No lo he entendido Vale, con esto ¿De algo así? Es que me cuesta horrores entender Qué tengo que hacer, tío ¿Qué no lo dices? Oye, algo pegajoso en el suelo Solo es sangre Restos de su presa Y algo que segregan, creo Tranquilo, no es peligroso ¿Qué dices? Estas botas van a la hoguera Vamos Ya casi estás Me quedo en todo Estoy aquí Sí ¿Te apañas? He combatido en mil batallas He visto la muerte Pero estos mierdecillas Me hacen sentir como un novato Ahora sí estás entrenado Eres todo optimismo Pero... ¿Te queda algún truco bajo la manga? No No veo nada a lo que disparar Y no tengo nada que dure tanto No, no Saldremos de esta Espera Ya lo tengo Dispara uno de tus virotes en llamas a mi escudo ¿Cómo? Lo pensé ¿Llamas o...? ¿Cómo quema? Vale Cuando estéis Rápido Vamos Dale, avanza Dale, avanza ¡Coño! Necesito que vengas aquí Ya Lo conseguiremos Te lo prometo Aparta Sí Largo Mira qué cobardes Huyendo a sus agujeros Eso es Retiraos ante el poderío del muro ¿Ves? Ya te estás acostumbrado ¿Estás nervioso de qué, loco? Me sale lo de quitar el virote como antes Digo, bueno, lo voy a quitar Sí, eso es Y nos toca que era para... En fin Estoy muy cansado O sea, dejadme, tío Estoy horriblemente cansado No sabéis cuánto cansado estoy Aguanta un poco más Sí, faltaría más Es mi trabajo Ya Arráncalo Bueno, ya vale ¿Te has quemado? No, no es eso Pero he sudado bien Sigamos adelante Joder, ha sido toda una experiencia A ver qué se puede hacer No me hace falta esta mesa ¿Qué hay aquí arriba? Sí, Sofía El escorpión marino Es la líder Parece aterradora Menos que esos malditos bichos Esta barca ya no va a ninguna parte Mira Aquí ponía su nombre Pero ya no se ve Sí Este casco se ha estrellado Contra mucha tierra y rocas Imagina Perder tu nombre Pues dale uno nuevo ¿Puedo? Claro ¿Por qué no? Se lo merece El tipo es majo, eh Lo llamaré El superviviente Sí, le pega Bueno Nada está muerto del todo Hasta que está bajo tierra Que descanse Se lo merece El superviviente Vamos Más ratas Hay un cristal allí, eh A ver ¿Puedo romperlo? En lugar de utilizar el mío No Pues puedo utilizar los Doris ahí Bueno Las puedo apartar así Podéis seguir intentándolo Pero no me comeréis ¿Puedo cruzar? Sí ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón Escoria procedente de todo el mar Mediterráneo Sofía es su faro en la oscuridad Para ellos es como una santa ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh no 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 puedo cruzar ¿Cómo se baja el estrés, tío? Respira Me devoraron Ay, tío ¿Cómo cruzo aquí? Sin tener que gastar recursos No quiero gastar muchos recursos aquí ¿Y los contrabandistas? ¿Cuántos hay? Un montón Escoria procedente de todo el mar Mediterráneo Sofía es su faro en la oscuridad Para ellos es como una santa ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh no Mirote Vale, sí, voy a gastar recursos Ya ves tú Lo que prende esto ¿Y por allá arriba? ¿Queréis comerme? Por allá arriba hay algo, eh No sé si ir por allá arriba Voy a probar por aquí arriba Igual por abajo también había algo, eh Pero bueno Tarde Hola Que barco tan enorme Eh ¿Has encontrado alguna pista? Chst Ni media ¿Seguro que has sobrevivido a alguien con tanta rata? Agachaos Soldados ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cabronas? Se puede encargar Arnaut, ¿no? ¿Hay intrusos aquí? ¡Saludad! ¡Ahhh! Podéis seguir intentando ¡Hala! ¡Qué barco tan enorme! ¡Eh! ¿Has encontrado alguna pista? Chst Ni media Seguro que has sobrevivido a alguien con tanta rata Muy elegante Y voy a Agachaos Soldados Sí, soldados Me desharé de ellos No, déjame a mí ¿Aún no te fías de mí, eh? Todos tuyos Yo vigilo Han ido por aquí Sin duda ¡Oh, no! Vale Pues voy por aquí Hay alguien escondido por la zona ¡Buscadlo! 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 Virote No quiero utilizar eso, en verdad Puede ser extinguis a ese, ¿no? No, pero puede que os haga falta ¿Qué hay ahí? Un montón de cosas Vale, ¿y aquí? Puedo moverlas y apartarlas, ¿no? O puedo utilizar esto Que veo más recursos por allí Ya estamos al otro lado del naufragio ¿Ahora qué? La antorcha, ahí abajo Junto a los restos Es ahí Bien Espero que sofías ir ahí ¿Qué? ¿Por qué no iba a estar? Es que es un pelín impredecible No, no, no Tiene que estar Las apartillas, ¿eh? Virote Por aquí Cuchillo aquí, ¿no? Ah, esto es una caja de mejora Pero bueno Reciclar todo, tío Joder, pues vaya desperdicio gastar así el cuchillo Venga Manos a la obra Vaya desperdicio gastarlo así, tío ¿Por aquí? Ah, que por aquí no era Muertos ¿Y por dónde? Por aquí Sí Una ruta discreta para gente discreta ¿Agua? El escondite está al fondo No, no Las olas me dan miedo Venga ya Es solo agua salada Mira Tiene razón Pero Está profundo Estoy calzada A ver el niño Piensa Yo también estoy cansada En tu isla Pero hay olas Ya casi estamos ¿No podéis discutir luego? No empieces tú también Dame la mano para esta Tengo miedo Te llevaré en brazos Y punto Vale Bien Ya está Dios Así de alto ¿Te parece bien? Mira Ni siquiera estás tocando el agua Sí Ser tan pequeño No puede ser cosa fácil siempre Depende del día Todavía tienes miedo No Me corto la polla Ahora sabes por qué me llaman el muro Porque eres como una muralla Eso es Nada me supera Y tu escudo parece un muro ¿Qué tal vas por ahí? Todo bien Ahora que se ha calmado ¿Alguien me ayuda a subir? Bueno Gracias Hora de conocer al escorpión marino Un dolcito de chill Hombre Entraría ¿No? Sé que te gusta liderar Pero pasaré primero Vale Adelante Aquí son las 2 de la mañana Sí No es porque sea muy tarde Es que llevo ya mucho Soy yo Maldita sea Mucho tiempo Dejadle pasar Arno Si ni siquiera te quieren esas ratas Tuve ayuda ¿En serio? Me gusta tu banda Esto son a mí Cia yugo El pequeño tiene potencial A la mayor Hay que amansarla Inténtalo ¿Ves? Veo que ya le has dejado huella No te avergüences cielo Te queda bien ¿Qué quieres? Tu barco Necesitamos llegar a la cuna No hagas preguntas Es el fin Arno El ejército del conde está encima Y miles de ratas Cagan en mi puerta Me voy de aquí Disolveré la banda Pues Ven conmigo Sofía Me lo debes De acuerdo El mar me llama ¿Verdad? Necesito cambiar de aires ¿A que sí? Pero una cosa Dime Como te ve a hacerle daño a la chica Te mataré Hecho Por cierto Los hombres del conde sacaron mi barco del agua Oh, el mar te llama, eh Eso es muy cierto Hay que recuperar el barco Y yendo al pueblo Mi barco está allí Luego os veo Claro Vamos Parece esa mira O sea, parece a alguien No sé quién Me temo que esta vez va en serio Claro Nos emborracharemos Y esperaremos tu vuelta Como siempre Las ganas de querer irme a la cama No ganas de en plan de Ah, me largo, no Sino Ganas de Me apetece irme a la cama Llueve mucho Sí Será una tormenta de calor ¿Veis la luz? Es el faro de la aldea de los pescadores El barco de Sofía está allí ¿De verdad vamos a navegar con este tiempo? ¿Quiénes sois? ¡Mierda, no! Arnaud Qué máquina Me han depulsado en la hebella Puto que enemigo Para enviar a Arnaud Es grande, ¿no? Tengo un escudero Y a un ejército de ratas O sea, ¿qué me puede salir? ¿Qué me puede pasar? Hasta me lo encargo yo Espera De este me encargo yo No te preocupes A mí el El Arnaud me recuerda a Sekiro O al padre de Sekiro Arnaud Ocúpate de él Por aquí Hay alguien La derrota Era una opción Se Arnaud Ocúpate de él Nos percibe Pero es que El Arnaud Es Jesucristo Me dejé cosas atrás ¿Dónde? Ah, ¿dónde el otro? ¿Aquí? Ah, no Eso no se puede recoger Eso simplemente es un Esto es para distraer Esto es para distraer Arnaud Ocúpate de él Es bastante realista El combate Vale, un virote Es todo tuyo Arnaud Listo para luchar Te voy a romper No ¿Qué has hecho? Te voy a romper El El candil ¿Dónde está, tío? ¿Crees que no te he visto Meterte ahí detrás? ¡Hostias! ¿Qué has hecho Marcármelo, chaval? Arnaud va a morir Seguro Pero temprano va a morir ¿Y de este cómo me cupo? ¡Ah, no! No puedo hacerle nada a este ¡Chica! ¡Seré rápido! ¡Mi destino he de acá! Quería Distraerle Y atentos a esto, eh Atentos a esta play Espera, ¿te puedo acercarme? No La vasija no llega, ¿no? Bueno ¿Qué haces? El otro se la suda ¿Se podrá encargar de él? Eres tan débil Que pides ayuda No te preocupes Ahora vas tú No te preocupes Ahora vas tú, dice Amigo A cuchillar no puedo La derrota No era una opción Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta mañana Hasta mañana ¿Y para dónde es? Eh Mierda Se los ha cargado Se encargará De los dos Mejor Cierra los dos Necesito Ayuda Arnaud dijo Que excepción Y como le ayudo Por favor Dime que estás bien Me ha salvado Pero Mátalo Es todo tuyo Arno Los tengo Ayudando Vale Y ahora ese Es un proce Tío Tenía las ratas Sí, es verdad Pero al de la armadura Creo que si no le quitas La armadura No vale de nada Está solo Otro de armadura Tío Has perdido Vale Lúchale Es todo tuyo Arno Seré rápido Easy bro Qué grave El arno De Jesucristo Qué poco va a durar Buenas noches What's name Yo me iré También Yo encuentro Claro este capítulo Que será Supongo que en breve También vine a la cama Buenas noches No se ha enterado Está muerto No le llego a ese Bueno Lúchale Arnaud Pero lúchale Hijo Lo he matado Yo me quedo mirando Vale maestro Me quedo mirando Y luteo Es por aquí Qué máquina Hay muchos enemigos ¿Cuánto quedará Apagado el capítulo Tío Estoy reventado Vale Parece que no mucho Lo deja ahí La lluvia empeora Solo es una tormenta Ojalá Amaine Antes de que lleguemos Al barco Ojalá lleguemos Al barco Mejor dicho Solo es un barco Se llama La Rascash Un pez De mar agüero Tú y tus supersticiones Sigue patrullando Y no te duermas En los laureles Nos acercamos La Rascash Es un hombre gracioso Uy no se acercan Las ratas Qué mala suerte En el puto límite Precioso Arnaud Que se lo marque Le permito ser El héroe Ya vienen Arnaud Ocupate de este Buena por mí No has perdido Oh vaya El Arnaud Es Jesucristo Igual muere aquí Intentando escapar No es nada Yo creo que morirá aquí O sea Nos montaremos en el barco Y a él le caerá Un flechazo O algo así No sé por qué Tengo esa impresión Tened cuidado con la caída Por él lo que pueda Esas ratas tío ¿Por qué has sentado de qué? Ah coño Mira No me di cuenta de ella Es que no entiendo tío Espérate La estoy liando La estoy liando Pero ¿De dónde vienen Estas ratas? Ah de ahí Aquí ¿Puedo tirar aquí? ¿Brea tío? ¿Hara algo esto? Vale ¿Cómo subo ahí? Ah por aquí Vale por aquí voy bien Járgatelo Járgatelo Yo voy mirando Tranquilito A ver reciclo Mira hay algo aquí Un jarroncito Un jarroncito Unos cojones de acero Unos cojones de acero A tu puta casa A tu puta casa Vale el cofre Tío ¿Cómo cojo el cofre? ¿Cómo cojo el cofre? No hay una idea Quizás Quizás ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí No hay una idea ¿Por aquí? ¿Hay alguien? La derrota No era una opción Venga tu puta casa Vale ¿Cómo cojo esto tío? ¿Hay un pescado o algo así? Puedo moverlas también ¿No? Quizás puedo controlarlas Y apartarlas O puedo Ahí está bien ¿No? En serio tío En serio tío En serio tío Que puta pereza Loco Arnor Ocúpate de este Rápido Atrapándome No estás aquí Tú ¡Alto ahí! No puedes huir No te servirá Esconderte ahí No te muevas de ahí Si ¡Hasta los cojones! ¿Eh? que si que puedo tirar un jarrón aquí pero el problema no es tirarle jarrón el problema es encontrar un camino para pasar muchas gracias No le veo tío Se lo ha cargado igual Claro, como llego allí tío A ver, puedo utilizar un Jugadoris de esto, ¿no? Voy a tirar otro, por si acaso Vale Voy a tirar otro, por si acaso Al fin, tío Joder, lo que me ha costado, ¿eh? Coger el puto cofre Lo que me ha costado el puto cofre, tío ¿Parece segura? Sí, servirá Está ahí Amicia, ¿podemos ir a verlo sin Sofía? No lo sé, Hugo Yo le acompaño Descansa No pasa nada Es ahí al lado Va a pasar algo Échale las ratas Si se porta mal Sí No te alegres tanto Cuando diga cosas así Aquí muera el gnot Yo creo que así, ¿eh? ¿O no? ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Te tengo! No tienes a dónde ir Y el conde no te necesita con vida ¿Estás bien? No No te conozco Y ya te debo una No me debes nada Tú no haces las reglas Bueno, seré tu amiga si te vale Probemos Pero... Al final querrás matarme también La habilidad de la cruz La habilidad de recuperación A ver A ser consciente de su entorno Cuando a mí se ataca cuerpo a cuerpo Puede empujar los enemigos Entre fuegos rotos Para matarlos al instante Es capaz de mantener la calma Cuando lo atacan Y se recuperan más fácilmente Los ataques Vale Esa es la rascas, ¿no? La misma Espero que no la hayan destrozado Vale Vale Levanta Vale Acabará el capítulo aquí, por favor Estoy agotado No ¿Dónde está Hugo? Estoy aquí Es increíble ¿Qué haces fuera? Métete dentro Estás empapado Sí Al camarote ¿Cómo metemos esto en el agua? Levanta el ancla a Mithia y tú Mientras compruebo la ruta hacia la cuna Es la manivela de la proa Déjamelo a mí Sí De la boleda hippie que dice Ligera no es Es una más guapa tampoco El día es que se ancle Está atascada Sofía Creo que han atrancado el ancla Joder Malditos Piza el pontón con la manivela Aquí abajo hay demasiadas ratas Joder Dejadme un respiro, ¿no? Vale, ¿cómo abajo? ¿Cómo va eso? De fábula Este barco es genial Y el camarote es genial Mira cuántas cosas Lo veremos al salir Vale, entiendo que tengo que utilizar Esto quizá Sube, sube, sube Tengo que abrirlo No sé por qué Tengo clave Dailant Tengo clave Desde Last Hero of Nostalgia Pero no he visto nada O sea, me llegó la clave Pero no he visto De qué van ¿Es bueno o qué? Es un rock like Hay un contrapeso Con una argoña Puedo romperla Perfecto A ver, eso estuvo en principio ¿No? Tu turno, Arno Vamos Ya casi estamos Tu hermano pronto verá a la cuna Eso espero Sí, vámonos aquí por favor Hugo se muere Se lo ha dicho Sous Black Muy interesante Podría probarlo mañana Mañana quiero hacer un día De promos e indies O sea, podríamos probarlo mañana ¿Qué te he dicho? Vuelve al camarote Sí, capitán Acabemos con el ancla Dale Dale ¿Zabube? ¿Zabube? Ah ¿Lo tenéis? Sí Dale ¿Chao? ¿Y yo iré por el otro? Ah Vale Ya Sí Vamos a lograrlo Nos vamos de este lugar Bueno, acá antes mucha victoria ¿Qué? La vela no se despliega en mi lado Pues debería Sofía ¿Qué pasa? Más problemas, tío Mierda ¿Esos botarates han atado mi vela? Pues desatémosla No da tiempo a subir Podría probar a cortarla Sí Sube al pontón de estribo Tendrás mejor ángulo Pero no dañes la vela Nada Preparado Zarpamos hacia la cuna La cuna Vamos a la cuna de verdad ¿Qué toca hacer? ¿Lo ha dicho? Que suba ¿A dónde? Que trepe ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sube a nacer conmigo ¿Qué? ¿Por aquí? Bro, ¿dónde subo, tío? El Moonlighter ya lo tengo en el canal, Rick Bro, ¿por dónde subo? No entiendo Por aquí no es, ¿no? Ah ¿Cómo rompo eso? No puedo romperlo ¿Qué es el pontón? ¿Qué es un pontón? Es que no sé que es un pontón La madre que me parió, tío No sé que es un pontón La música pirata, ¿eh? ¡Puuh! ¡Soy un pirata! ¿Eh? ¿Dónde vas, grumete? ¿En esta familia sois así de temerarios? Tranquilo, te tengo Sí, el Moonlighter lo subí hace un montón de tiempo Vale, capítulo terminado ¿Me puedo ir a descansar? ¡Para una! Estoy en la mierda Gracias, terminé Capítulo 8 Un mar de promesas Dios, chaval No te fajas No lo sé No te explico El ojo Gracias, genuinely Un mar de promesas Gracias.